Que lindo recordar este momento, tan lindo, recuerdo en el año 1994 Estaba enviado Don Samuel Claro Gardel, junto a Don Fernando González Marorí y la familia de Don Samuel Estando Raúl Izama, presente Luis Aradea, Juan Castillo, Luchito Castro y que les daba Lanzamos la audiencia católica de este libro Dos gracias a toda esta gente audita que reeditó este libro, que tienen mucha vida Muchas gracias a ellos y a los cristales de este libro Gracias, gracias a ti y a los que no agradecen ¡Vamos! 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 ¡Vamos!